Otro accidente en la carretera CA5, estamos hablando de un trailer que está en el sector de la pirámide de acuerdo a la información que nos mandan nuestros amigos, amigas televidentes. Esto está causando una enorme congestión vehicular, congestionamiento vehicular en este lugar allá en la carretera CA5, carretera que conduce Teusialpa hacia San Pedro Sula.